Acaba de terminar la reunión entre el Ministro de Economía, Enrique Baqué, y vamos a escuchar la palabra de él, conjuntamente acaban de reunirse con empresarios de la provincia. Muy buenos días. Uno de los problemas que la economía de Argentina tiene hoy, que no es la que normalmente se habla porque estamos todos preocupados por el valor del dólar, la inflación, pero otro de los problemas que tiene es que las empresas tienen muchas dificultades para importar insumos para sus procesos productivos, y cuando lo consiguen importar, poder pagar por esos insumos de los procesos productivos. Eso en el mediano plazo lo que termina pasando es que la producción cae y por ende el empleo cae, no pueden comprar sus insumos, no pueden producir, y por ende se produce menos y la gente va a ir o lo suspenden o tienen problemas con el empleo. Eso ha ido pasando, perdóname, ha ido pasando cada vez más fuerte, sobre todo a partir de la salida del Ministro Guzmán, y entonces ya eran las empresas que se comunicaban individualmente con nosotros para que intercediéramos, que se les permitiera las importaciones o que se les permitiera pasar las importaciones, ya eran muchas, y a su vez ya nos estaban pidiendo algunas cámaras que los acompañáramos a Buenos Aires para intentar que se destraben sus temas puntuales. Entonces, como ya era algo muy grande, la decisión del Gobernador fue que nos juntáramos con todas las cámaras de la provincia, con las cámaras sectoriales, con las cámaras regionales y las cámaras de segundo grado, para intentar tener un planteo único de Mendoza por este tema. De ver cómo hacíamos para que se permitiera importar los insumos y las maquinarias que permiten la producción de Mendoza y que aquellos productos que ya se importaron, que se permita pagar, porque si no van a tener problemas después. Y ese fue el motivo de la reunión de hoy, para intentar armar esa agenda, esa lista única de los problemas que tiene Mendoza para importar y producir por ende, e ir a tener reuniones con los funcionarios nacionales competentes de esto, el Ministro Scioli, el Ministro Domínguez y el Presidente del Banco Central, el señor Miguel Pese, para plantearles, junto con algunas cámaras y el gobierno, esta problemática. Y después intentar que este tema tome más volumen en los medios de comunicación, en la opinión pública y ante el gobierno nacional, porque esto es un problema que no solamente tiene Mendoza, tiene Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, varios, entonces que se vaya viendo. ¿Qué problemas, qué inquietudes le manifestaron conjuntamente los empresarios? Bueno, eso que tenés, a ver, tenés, la mayoría de los productores de acá todos importan, porque hoy en la economía mundial toda empresa, la mayoría tiene una parte de productos que importan y otra parte que se produce acá. Entonces, si vos cortás las importaciones, se corta la producción. Por ejemplo, una empresa, el ejemplo que lo dijo más gráficamente, una empresa que produce ferroaliaciones para todas las industrias del país, por cada dólar que importa, exporta 7. Y es una empresa que es la única que abastece al mercado local del país de ese producto y que exporta el 75%. Y que no lo puede hacer porque no puede importar algunos productos, no puede pagarle siquiera al despachante de aduana para hacerlo, ni para exportar, ni para importar. En la reunión escuchaba decir a distintos productores, nos preocupa también insumos para las heladas que pueden llegar a venir, nos preocupa también la falta de neumáticos, falta de combustibles para las máquinas, insumos, digo, en general, ¿no? Todos los insumos, como te iba a decir. Había una empresa que dijo que para exportar por 40 millones de dólares no le podía pagar al despachante de Estados Unidos y no podía, por unos miles de dólares, no podía exportar 40 millones de dólares. Hay una restricción ahí que está en la... hasta ahora está en las empresas y en las pymes mendocinas, pero que si esta realidad continúa, va a llegar rápidamente al trabajo de los mendocinos. Y por eso la preocupación del gobernador y por eso esta reunión y lo que vamos a hacer ahora. Ministro, lo que queda claro es que esta situación macroeconómica afecta tanto al sector primario como a las industrias, o al menos eso fue lo que quedó en claro en esta reunión. Te afecta al sector primario, a la industria y a veces a los sectores de servicios, porque ahí tenés muchas empresas de servicios que te brindan servicios para los sectores productivos, que te alquilan máquinas o otros que tampoco lo pueden hacer. Te diría que es bastante... tal vez el turismo podría estar fuera de esto por ahora, pero te diría que es muy global y por eso esta reunión. Ministro, el dólar subió a 3.35, ¿qué opina al respecto? Que hay pánico, que la gente tiene miedo y por ende se refugia en el único lugar que encuentra, que es en este valor del dólar paralelo, del dólar negro. Y a su vez te está pasando que vos tenés 2 dólares, uno este que todo el mundo mira y otro el dólar que vale más o menos 135, 136 pesos, que es el oficial, que es con el que se exporta, que a diferencia del otro está muy barato. Entonces la economía del país, la economía que vivimos todos, vive dos problemas. Uno, ese dólar de pánico, que es el de 3.35, que me decís vos, y el otro que es el del sector productivo, que está a 130 y pico pesos. Menos retenciones, que está muy barato. O sea, ese es un problema... los dos están mal. Ministro, de diferentes sectores, de las bodegas siempre insisten con bajar los ingresos brutos, que dicen que es un impuesto quizás el más agravante para ellos. Ante esta situación, ¿se puede reducir o eliminar ese impuesto a las bodegas? Las bodegas en Mendoza, cuando exportan, pagan cero de ingreso bruto. El que lo dijo no fueron las bodegas, sino el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que como productor y como bodeguero sabe que desde hace años, no desde ahora, desde hace como 15 años tal vez más, que pagan cero por ciento los impuestos de los ingresos brutos, con lo cual es difícil bajar de cero. Lo que sí tienen es un impuesto, tienen una retención a las exportaciones de vino por parte del gobierno nacional, que es del 4,5 por ciento, suena poco, pero si vos descartás que sobre ese 4,5 están pagando sobre el envase de vidrio, la botella, están pagando sobre el corcho, están pagando sobre la etiqueta que no les es propia, etcétera, sobre todos los insumos que tienen, sobre el líquido de la bodega que tenés adentro, te queda casi el 20 por ciento de impuesto, que es muchísimo. Por eso lo que las bodegas pidieron al gobierno nacional es que ese teórico 4,5 por ciento se los quiten para exportar más, dado que el dólar de 135, como le contaba a tu colega, está barato, no es un dólar, no es de 3.35, y le están pidiendo eso, que me parece hiper razonable. Fue un planteo que el gobernador de Mendoza y el que habla, hicimos ante el Ministro Domínguez en la vendimia última, o sea, seguimos opinando lo mismo que dijimos allá, y las bodegas cuando venden, si querés, en el mercado interno, impuesto a los ingresos brutos, pagan 0,75 por ciento de impuesto a los ingresos brutos. Ministro, acaba de terminar la reunión con la Ministra de Economía de la Nación, Batakis, con el equipo económico, y le leo textualmente algunas de las medidas. Durante este encuentro se decidieron acciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para sectores estratégicos, y así garantizar continuidad de distintos procesos productivos. La medida que instrumentará el Banco Central permitirá el pago de insumos en tránsito, que fueron embarcados en origen hasta el 27 de junio de 2022, y han arribado al país con CIMI vigentes hasta dicha fecha. ¿Qué opina al respecto? Eso soluciona parte de los problemas que estuvimos viendo hoy. Los problemas que vos viste hoy eran dos. Que no se le permite importar, con lo cual las cosas nuevas, importaciones nuevas de insumos... Ahí estamos escuchando al Ministro de Economía, Enrique Baquiel.